Oye el acordeón, oye el acordeón Así suena sabrosa La potencia joven de la cumbia Alex y Johnny Sabor y publicidades en tranzas Se llama esa actitud de la cumbia bacana Dale, dale, dale Alex y Johnny La combinación perfecta La libertad recorrece ¿Qué sabor dice? Uy, uy, uy Y que bailen esas luces, pibes Y esto es para que lo doce El señor Juan S. Pibes Siga el sabor, ritmo Es la cumbia bacana, venga, dirmo, dice Y baila lo sabroso El legendario César Villegas Hey Bueno, publicidades en cumbia Esa noche Ey Salud para Mejano El Cibao En controles Que bailen esas luces, chepeco Escúchalo, no más Alex y yo La combinación perfecta Y escucha la caja bacana De Alex Hernández Alex Hernández Que como él hay muchos Sabor La combinación perfecta De, 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 de Como dice Lo nuevo de lo nuevo Y esto es para que lo voce El señor Juan Dice una cadena en Rosario Discos el rey Y saludos para todo mi barrio Y los hombres y nietos Kilómetro 28 Kilómetro 28 Esa paluca Hoy después del corazón doble Ya llegó el sonido Apocalipsis ¡Ey! Es de Pedro García Sonido Apocalipsis ¡Ey! Esa noche presente Alex y Jolie Alex y Jolie La combinación perfecta Pobatichicas a México Esa patichica ¿Cómo dice? Ya llegó el hermano del guajolote Este chiquitito presente Es hermano del guajolote Oye nomás ¡Venga ese ritmo! ¡Suelta! Estreno Presentamos Estreno Club Casino La caja bacana Somido De Jordi Arcandes Se va, se va, se va ¡Vagoniza! ¡Vagoniza! Un éxito de presenta, presentado ¡Cantela!